¡Más tiempo! ¡Más tiempo! ¡Oye! ¡Más tiempo! ¡Más tiempo! ¡Más tiempo! ¡Te toca a ti! ¡Giro! ¡Todos! ¡A un lado! ¡Al otro! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Giro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Giro! ¡Círculo! ¡Círculo! ¡Ay! ¡Más hacia arriba! ¡Todavía no! ¡Adentro! ¡Afuera! ¡Adentro! ¡Afuera! ¡Adentro! ¡Afuera! ¡Cerca los pañuelos de la mano! ¡Giran para un lado! ¡Al otro lado! ¡Pero no se tiren! ¡Toman sus pañuelos! ¡Toman sus pañuelos! ¡Bailan con el compañero! ¡Tómense! ¡Gira para un lado! ¡Al otro! ¡Todavía no! ¡Se enrolla uno! ¡Se estira! ¡Están muy apurados! ¡Están muy apurados! ¡Están muy apurados! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Y 1, 2, 3 Libre Libre Baila para acá, bastia de eso Pueden hacer esos giros en el suelo Baila para acá, bastia de eso ¡Bien, Tamara! ¡Bien! ¡Bien!